Música Siempre que yo voy a un baile Me busco una sacurrita Ay, siempre que yo voy a un baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Ay, qué lindo Música Siempre que yo voy a un baile Me busco una sacurrita Ay, siempre que yo voy a un baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjeme estar, bailar y gozar Bailando más bien Me quiero entregar Si tocan un porro Yo no me despego Me apuesto bailando Soy yo quien la llevo Déjeme bailar feliz Ya me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz Ya me divierto con la gordita ¡Bua! ¡Eso! ¡Vacílame, vacílame! ¡Mira cómo vacila esa gordita! ¡Chicha! ¡Chicha! ¡Aluminio! ¡Aluminio! ¡Ay, qué duele! ¡Mueve blanco, sabía! Déjenme estar, bailar y gozar, bailando a mover, me quiero entregar Si tocan un porro, yo no me despego, me acuesto bailando, soy yo quien la llevo Déjenme bailar feliz, ya me divierto con la gordita, ay Déjenme bailar feliz, ya me divierto con la gordita ¡Vaya!